¡Hola a todos! Soy Sean Ramian. Al oír hablar del destino, la mayoría equipara tener dinero, estatus y éxito con un buen destino. Y cree que los pobres y los que sufren el fracaso y la dificultad, los despreciados, tienen un mal destino. Así, para cambiar su destino, buscan el conocimiento con ardor, esperando que los ayude a adquirir riqueza y estatus, y por ende a cambiar su sino. ¿Realmente tener dinero y estatus implica tener un buen destino? ¿Realmente sufrir el fracaso y la desgracia implica tener un mal destino? La mayoría no entiende muy bien esto, y sigue buscando intensamente el conocimiento para cambiar su sino. ¿Pero puede cambiar el conocimiento el destino de alguien? ¿Quién puede realmente salvar a la humanidad y revolucionar nuestro destino? Profundicemos en esta cuestión el día de hoy. En la vida cotidiana vemos que muchos que adquieren conocimiento también ganan dinero y estatus. Son prósperos en la vida y es posible que se hagan famosos. Al ser exitosos, parecen tener un gran destino. No obstante, ¿es eso cierto? ¿Son felices en realidad? Tal vez tengan poder e influencia y parezcan ilustres, pero sienten vacío y pierden la chispa en la vida. Algunos lleguen a drogarse o a suicidarse. Y otros, aprovechen su poder e influencia para hacer lo que quieran cometiendo el mal. Y acaben en la cárcel en deshonra absoluta. ¿No son la mayoría de ellos intelectuales? ¿Por qué habrían de hacer cosas tan horribles? Esos que parecen sensatos y entienden la ley. ¿Por qué habrían de hacer cosas tan absurdas? ¿Por qué resultan así las cosas? Actualmente, todo el mundo quiere formarse. Va en pos del conocimiento. Y los intelectuales son la clase dirigente de los pueblos y países. Son los que ocupan el poder, la meritocracia en el mundo entero. Es lógico pensar que, con los intelectuales al frente, el mundo debería ser cada vez más civilizado y amable. Sin embargo, ¿qué le pasa realmente al mundo? Está cayendo en el desorden y el caos. La gente se engaña, se pelea y hasta se mata entre sí. Todo el mundo niega y se opone a Dios, odia la verdad y enaltece la maldad sin desear arrepentirse, con lo que suscita la ira de Dios y la indignación del hombre. Los desastres suceden y el mundo está al borde de una guerra. Es evidente que tener en el poder a los intelectuales, tener una meritocracia no da sociedades pacíficas y felices, sino, por el contrario, crecientes desastres y muchos sufrimientos. Las pandemias van en aumento, estallan guerras sin cesar y a continuación terremotos y hambrunas. La gente tiene miedo, como si fuera el fin del mundo. ¿Cuál es el auténtico motivo de esto? Cuando la gente adquiere conocimiento, poder y estatus, ¿por qué hace tantas cosas horribles? ¿Por qué la presencia de los intelectuales y la meritocracia provoca tantos desastres a un país y a un pueblo? Esto es muy digno de consideración. ¿Puede ser alguien mejor y libre de pecado por el conocimiento? ¿Puede alguien ser amable y dejar de cometer maldades por adquirir conocimiento? ¿Puede el conocimiento salvar a la gente del pecado y de las fuerzas de Satanás? Cada vez, dudo más de la capacidad del conocimiento para cambiar el destino. Una vez que adquiere conocimiento y estatus, ¿por qué la mayoría de la gente es más arrogante? ¿Por qué cuanto más sabe, más engreída se vuelve? Cuando llega al poder, se vuelve muy arbitraria con lo que causa estragos y desastres. Según parece, además de tener una educación y desarrollo científico, un país hay que gobernar lo mejor y el pueblo debería ser civilizado y feliz. Pero, ¿de veras existió un país así? Nunca ha existido. Eso deja a la gente muy perpleja. Esto leí en las palabras de Dios. Desde que la humanidad inventó las ciencias sociales, la ciencia y el conocimiento ocuparon su mente. Después, estos pasaron a ser herramientas para gobernar a la humanidad y ya no hay espacio suficiente para que el hombre adore a Dios ni hay condiciones favorables para su adoración. La posición de Dios se ha hundido aún más abajo en el corazón del hombre. Sin Dios en su corazón, el mundo interior del hombre es oscuro, desesperanzado y vacío. En consecuencia, muchos científicos sociales, historiadores y políticos han saltado a la palestra para expresar teorías de ciencias sociales, la teoría de la evolución humana, y otras que contradicen la verdad de que Dios creó al hombre para llenar los corazones y las mentes de la humanidad. Así, cada vez son menos los que creen que Dios lo creó todo y son más los que creen en la teoría de la evolución. Más y más personas tratan los relatos de la obra de Dios y sus palabras durante la era del Antiguo Testamento como mitos y leyendas. En sus corazones, las personas se vuelven indiferentes a la dignidad y a la grandeza de Dios al principio de que Él existe y que domina todas las cosas. La supervivencia de la humanidad y el destino de países y naciones ya no son importantes para estas personas, y el hombre vive en un mundo vacío que se preocupa solo por comer, beber y buscar el placer. Pocas personas tienen la iniciativa de buscar dónde Dios lleva a cabo su obra hoy o cómo preside y organiza el destino del hombre. Y de esta forma, sin el hombre saberlo, la civilización humana se vuelve cada vez menos capaz de cumplir los deseos del hombre e incluso todavía hay muchos que sienten que, viviendo en un mundo así, son menos felices que aquellos que ya han muerto. Hay incluso personas de países que solían ser muy civilizados, que ventilan estas quejas. Y es que sin la dirección de Dios, por mucho que los gobernantes y sociólogos se devanen los sesos para preservar la civilización humana, todo es inútil. Nadie puede llenar el vacío en el corazón del hombre, porque nadie puede ser su vida, y ninguna teoría social puede liberarlo del vacío que lo aflige. Ciencia, conocimiento, libertad, democracia, ocio, comodidad. Esto solo le brinda un consuelo temporal al hombre. Incluso teniendo esto, el hombre sigue pecando inevitablemente y se queja de las injusticias de la sociedad. Estas cosas no pueden refrenar su anhelo y deseo de explorar. Después de todo, el hombre es hombre, y ninguno de ellos puede reemplazar la posición y la vida de Dios. La humanidad no solo requiere una sociedad justa en la que todos estén bien alimentados y que sea igualitaria y libre. Lo que necesita la humanidad es la salvación de Dios y su provisión de vida. Solo cuando el hombre recibe la provisión de vida de Dios y su salvación, puede resolver las necesidades, el anhelo de explorar y el vacío espiritual. Si las personas de un país o nación son incapaces de recibir la salvación y el cuidado de Dios, ese país o nación irá camino del deterioro hacia las tinieblas y Dios lo aniquilará. Las palabras de Dios tienen razón y revelan la auténtica verdad del asunto. ¿Cómo se crea realmente el conocimiento? Sin duda alguna, viene de esos personajes grandes y famosos, objeto de adulación a lo largo de la historia. Están el confucianismo, la teoría de la evolución de Darwin, el manifiesto comunista y la teoría del comunismo de Marx. El ateísmo, materialismo y la evolución vienen de las ideas y teorías que estos famosos personajes escribieron en libros y son el fundamento de la ciencia y la teoría en la sociedad moderna. Todas estas doctrinas y teorías han sido promovidas por las clases dirigentes a lo largo de los siglos, han llegado a los libros de texto y a las aulas y se convierten en axiomas para la humanidad. Al haber formado, corroído y aturdido a las generaciones, se hacen instrumentos de las clases dirigentes para corrompernos. Toda la humanidad se ha corrompido cada vez más con la educación y la influencia del conocimiento y de la ciencia, por lo que la sociedad se ha vuelto más oscura y más caótica, al punto de enfurecer tanto a Dios como al hombre. Se producen desastres con frecuencia y nos golpea la calamidad. En cualquier momento podrían llegar guerras. La gente vive con temor, como si estuviera ante el fin del mundo. Por eso nos preguntamos seriamente si la ciencia y el conocimiento son realmente la verdad o no. La gente los busca y los acepta cada vez más, pero no puede escapar al pecado ni ser feliz. Por el contrario, cada vez es más corrupta y malvada, y se sumen el pecado y el dolor a los que no puede escapar. Vamos a ver la auténtica esencia de esos personajes grandes y famosos, idolatrados por todos. Son ateos y evolucionistas que niegan y rechazan a Dios. No creen que exista Dios ni tampoco que sea Él quien lo gobierne todo. Especialmente, no aceptan las verdades que expresa Dios. En todo su discurso, ni una sola palabra expone la oscuridad de la sociedad. Ni una sola palabra expone la esencia de la corrupción satánica del hombre. Ni una sola palabra expone la naturaleza y la malvada esencia de las clases dirigentes. Ni da testimonio de la existencia y la obra de Dios. Como tampoco da testimonio de los actos y del amor de Dios. Ni concuerda con la verdad de sus palabras. Todas sus palabras son herejías y falacias que niegan y se oponen a Dios. En definitiva, dedican su discurso a defender los intereses de las clases dirigentes, a confundir, corromper y perjudicar a la humanidad. Por lo que la han llevado hacia una senda demasiado oscura y malvada. Y la humanidad se ha vuelto de la calaña de Satanás. ¿Qué tipo de personas son la clase dirigente? ¿Son virtuosas y prudentes? En absoluto. Todavía no ha nacido ninguna virtuosa y ninguna prudente. Ha quedado patente como son las cosas ahora. Sus presuntas virtud y prudencia. Y han salido a la luz todos los delitos que han cometido encubiertamente. Es muy evidente que en toda la historia de corrupción satánica no ha habido gobernantes virtuosos. Y que los poderosos han sido la personificación de Satanás. ¿Cuáles de sus ideas y teorías han corrompido más hondamente a la humanidad? El ateísmo, el materialismo, el evolucionismo y el comunismo. Han difundido infinidad de herejías y falacias como No hay Dios en el mundo. Nunca hubo un Salvador. Uno tiene su destino en sus propias manos y El conocimiento puede cambiar tu destino. Estas cosas arraigan en el interior de la gente desde pequeños. Y van creciendo. ¿Cuáles son las consecuencias? La gente comienza a negar a Dios y todo lo que viene de Él. Incluido el hecho de que Dios creara todas las cosas y lo gobierne todo. Dios creó al hombre, pero Ellos lo niegan y tergiversan La verdad alegando que el ser humano evolucionó de los simios Como si fuera de la categoría animal. Estas teorías intelectuales, falaces y absurdas Se apoderan de la mente, ocupando su corazón Y volviéndose su naturaleza Por lo que todos ellos niegan a Dios Y cada vez les cuesta más aceptar la verdad También se vuelven más arrogantes, malvadas y corruptas Pierden toda conciencia y razón Con lo que pierden su humanidad Y finalmente la salvación Así ha corrompido Satanás a la humanidad hasta convertirle en demonios Este es el espantoso resultado De la búsqueda del conocimiento y usarlo para cambiar el destino Los hechos demuestran Que la ciencia y el conocimiento no son la verdad Ni pueden convertirse en nuestra vida Sino que son opuestos a la verdad E incompatibles con ella Solo pueden Corromper, perjudicar y destruir a la humanidad ¿Y por qué decimos que estas cosas no son la verdad? Porque el conocimiento no viene de Dios Sino de la corrupción del hombre por Satanás De esos personajes grandes y famosos Que adora la humanidad corrupta Por eso podemos decir Que el conocimiento no es la verdad ¿Pero por qué? En primer lugar El conocimiento no ayuda a que la gente conozca su esencia corrupta Ni le aporta autoconocimiento En segundo lugar El conocimiento no purifica el carácter corrupto de la gente Sino que solamente la vuelve cada vez más arrogante En tercer lugar El conocimiento no salva a la humanidad del pecado Ni la purifica En cuarto lugar El conocimiento no ayuda a que la gente aprenda la verdad Y llegue a conocer y someterse a Dios En quinto lugar El conocimiento no ayuda a la gente A conseguir la auténtica felicidad Ni le aporta luz Y sobre todo No le brinda un hermoso destino Por ello El conocimiento no es la verdad Ni puede salvar a la humanidad del pecado Ni de las fuerzas satánicas Así pues Sabemos que el conocimiento no cambia el destino Solo aquello que viene de Dios es la verdad Solo las palabras de Dios son la verdad Solo la verdad puede ser la vida de la gente Y purificar su corrupción De forma que escape al pecado Y se santifique Solo la verdad Permite que la gente recobre su conciencia y su razón Y viva con auténtica semejanza humana Solo la verdad Le da a la gente un rumbo Y unos objetivos reales en la vida Y solo la verdad Ayuda a conocer a Dios A recibir sus bendiciones Y a obtener un buen destino Solo la verdad expresada por Dios En la carne Puede salvar a la humanidad De Satanás Para que se vuelva por completo a él Solo el Salvador Puede salvar a la humanidad Y revolucionar su destino Con lo que Nos concede uno hermoso ¿Y por qué no puede Salvar el conocimiento al hombre? Porque el hombre Ha sido corrompido mucho por Satanás Tiene una naturaleza satánica Vive con un carácter satánico Peca y comete el mal constantemente Es capaz de cualquier maldad En las circunstancias adecuadas Y al tener poder Muestra su verdadero rostro Y se descontrola Y el conocimiento Viene de la humanidad corrupta Viene de Satanás Así que No es la verdad Por mucho Que aprenda La humanidad corrupta No puede conocer La esencia Y la verdad De su corrupción Y no puede Arrepentirse Y volverse a Dios No hay conocimiento Que pueda corregir La naturaleza Pecaminosa Y menos cambiar Su carácter corrupto Por mucho Que sepa La humanidad corrupta No puede escapar Al pecado Ni a las fuerzas satánicas Ni alcanzar La santidad Sin Aceptar la verdad No puede Alcanzar La sumisión a Dios Ni corregir jamás Su naturaleza Pecaminosa A mayor conocimiento Más difícil Aceptar la verdad Y más probable Es negar Y oponerse a Dios Cuando la gente Busca más conocimiento Se vuelve más arrogante Más santurrona Y más ambiciosa No puede evitar Emprender Una senda de pecado Por eso El conocimiento Solo corrompe Y destruye A la gente Muchos No ven La auténtica esencia Del conocimiento Ni para qué sirve En realidad No ven La procedencia Ni el origen Del conocimiento Sino que Lo idolatran Y lo buscan En vez de Buscar la verdad Porque toda Esa gente famosa Hace tantas maldades Que lastiman al pueblo Al obtener el poder Provocan calamidades Y cometen agravios Imposibles De redimir Son las consecuencias De ir en pos Del conocimiento Esto demuestra Que el saber No cambia El destino De nadie Y aunque sea Mucho el saber De alguien Dios no lo salva Si no tiene fe Y no acepta La verdad Dios no lo bendecirá Ni tendrá Un buen destino Por mucho que sea Su conocimiento Sino que Irá al infierno Dios es justo Y gobierna Los destinos De la humanidad Por lo que Aquel que no reciba Su aprobación O bendición No puede tener Un buen destino Se condena A la destrucción La perdición Y el infierno Los prudentes Ya han dejado De adular El conocimiento Y anhelan Que venga El santo Que descienda El salvador A salvar A la humanidad Nadie espera Que un personaje Grande O famoso Lo haga Si no pueden Salvarse Ni a sí mismos ¿Cómo podrían Salvarnos? Los hechos Demuestran Que el conocimiento No garantiza Un buen destino Y es absurdo Creer que Permite el desarrollo Solo el salvador Puede salvar A la humanidad Del pecado Y de las fuerzas Satánicas Solo la expresión De la verdad Por parte del salvador Puede llevarnos A la senda De la luz Solo la aceptación De toda verdad Expresada por él Nos libra De la corrupción De Satanás Para que Dios nos salve Plenamente Y recibamos Su aprobación Y sus bendiciones Solamente Así podemos cambiar Por completo Nuestro destino Está claro Que el destino De alguien Cambia Cuando éste Acepta La aparición Y obra Del salvador Acepta Acepta Toda verdad Expresada por el salvador En los últimos días Y se purifica Tras aceptar El juicio de Dios De los últimos días Para que se me entienda El único modo De cambiar De cambiar el destino Es aceptar La verdad Dios todopoderoso Dice Dios creó este mundo Creó a esta humanidad Y además Fue el arquitecto De la antigua cultura griega Y la civilización humana Solo Dios consuela A esta humanidad Y solo Él cuida De ella Noche y día El desarrollo Y el progreso humanos Son inseparables De la soberanía De Dios Y la historia Y el futuro De la humanidad Son inextricables De los designios De Dios Si eres un cristiano Verdadero Creerás sin duda Que el auge Y la caída De cualquier país O nación Ocurren de acuerdo Con los designios De Dios Solo Él conoce El destino De un país O nación Y solo Él Controla el curso De esta humanidad Si ésta desea Tener un buen destino Si un país Desea un buen destino Entonces el hombre Debe postrarse Ante Dios Y adorarlo Arrepentirse Y confesarse Ante Él Si no La suerte Y el destino Del hombre Serán una catástrofe Inevitable Ahora ya Tenemos claro Que si los intelectuales No pueden salvarse A sí mismos ¿Cómo salvarían A la humanidad? Solo el Salvador Puede salvar A la humanidad Del pecado Y traerle luz Felicidad Y un hermoso destino ¿Y quién es El Salvador? No hay duda De que es Dios Encarnado En forma humana Que vino Entre los hombres Para la obra De salvación Él Es nuestro Salvador Podemos decir Que el Salvador Es la personificación De Dios Dios Revestido De carne humana Eso Es la encarnación Así pues Dios encarnado Es el Salvador Descendido Entre nosotros Dios Dios se ha encarnado Dos veces Para salvar a la humanidad Desde que la creó Hace dos mil años Se hizo carne En el Señor Jesús Y declaró Arrepentíos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Expresó muchas verdades Y acabó crucificado En ofrenda Por el pecado De la humanidad Para redimirla Esta fue Una clara demostración Del amor De Dios Al hombre Gente De todo El mundo Aceptó Al Señor Jesús Como su Salvador Se arrepintieron Ante Dios Y Él Les perdonó Los pecados Gozaron de la paz Y la alegría Otorgadas por Dios Junto con mucha De su gracia Cuando el Señor Jesús Concluyó Su obra de redención Profetizó En muchas ocasiones Yo vengo pronto Y La venida Del Hijo del Hombre Porque a la hora Que no pensáis Vendrá El Hijo del Hombre Por eso todos Los que aceptaron Al Señor Jesús Como su Salvador Esperan En los últimos días Que descienda El Salvador Y los lleve Al reino De los cielos El Señor Jesús Profetizó Aún tengo Muchas cosas Que deciros Pero ahora No las podéis Soportar Pero cuando Él El Espíritu De verdad Venga Os guiará Toda la verdad Santificalos En la verdad Tu palabra Es verdad Según sus profecías Dios se hará carne En el Hijo del Hombre En los últimos días Y expresará verdades Que purificarán Y salvarán A la humanidad Para llevarla A un hermoso destino Por tanto Dios encarnado En los últimos días Es el Salvador Que se aparece A la humanidad ¿Y cómo Debemos recibir Al Salvador? El Señor Jesús Dijo Mis ovejas Oyen mi voz El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias El Señor Jesús Nos recordó Que la clave Para recibirlo Es estar atentos A la voz De Dios Y aceptar Sus verdades A su regreso En los últimos días Ya están Los desastres Frente a nosotros Vemos que En el mundo entero Solo Dios Todopoderoso Ha expresado Todas las verdades Que salvan A la humanidad Y además de Dios Todopoderoso Nadie lo ha hecho Esto demuestra Que Dios Todopoderoso Es el Señor Jesús El Salvador Ha venido a salvar A la humanidad En los últimos días Esta es una buena Noticia formidable El único modo De cambiar Nuestro destino Es aceptar La salvación Del Salvador Y las verdades Expresadas Por Dios Dios Todopoderoso Dice Cristo de los últimos días Usa una variedad De verdades Para enseñar Al hombre Para exponer La sustancia Del hombre Y para analizar Minuciosamente Sus palabras Y acciones Estas palabras Comprenden Verdades diversas Tales como El deber del hombre Cómo El hombre Debe obedecer A Dios Cómo Debe ser leal A Dios Cómo Debe vivir Una humanidad Normal Así como La sabiduría Y el carácter De Dios Etcétera Todas estas palabras Están dirigidas A la sustancia Del hombre Y a su carácter Corrupto En particular Las palabras Que exponen Cómo el hombre Desdeña a Dios Se refieren A que el hombre Es una personificación De Satanás Y una fuerza Enemiga Contra Dios Al realizar Su obra Del juicio Dios Dios No aclara Simplemente La naturaleza Del hombre Con unas pocas Palabras La expone La trata Y la poda A largo plazo Todos estos métodos Diferentes De exposición De trato Y poda No pueden ser Sustituidos Con palabras Corrientes Sino con la verdad De la que el hombre Carece por completo Solo los métodos De este tipo Pueden llamarse Juicio Solo a través De este tipo De juicio Puede el hombre Ser doblegado Y completamente Convencido Por Dios Y además Obtener un conocimiento Verdadero De Dios Lo que la obra De juicio Propicia Es el entendimiento Del hombre Sobre el verdadero Rostro de Dios Y la verdad Sobre su propia Rebeldía La obra De juicio Le permite Al hombre Obtener mucho Entendimiento De la voluntad De Dios Del propósito De la obra De Dios Y de los misterios Que le son Incomprensibles También le permite Al hombre Reconocer Y conocer Su esencia Corrupta Y las raíces De su corrupción Así como Descubrir su fealdad Estos efectos Son todos Propiciados Por la obra Del juicio Porque la esencia De esta obra Es en realidad La obra De abrir La verdad El camino Y la vida De Dios A todos aquellos Que tengan fe En él Esta obra Es la obra Del juicio Realizada Por Dios Dios Todopoderoso Ha expresado Muchas verdades Reunidas en libros De las palabras De Dios Como la palabra Manifestada En carne Millones de palabras En total Son verdades Expresadas por Dios Para su obra Del juicio En los últimos días Y son Muchísimas más Que las verdades Que él Expresó En la era De la ley Y la era De la gracia Dios todopoderoso Ha revelado Los misterios De su plan De gestión Para salvar A la humanidad Ha revelado Todos los misterios De la Biblia Que nadie Ha entendido La verdad De la corrupción Satánica De la humanidad Y nuestra naturaleza Satánica Opuesta a Dios Así reconocemos La raíz De nuestra Pecaminosidad Y corrupción Todo el mundo Se convence Plenamente Ante la realidad Y comienza A odiarse Lamentarse Y arrepentirse De veras Dios Expresa Toda Verdad Que se debe Practicar Y en la que Hay que entrar Para que Vivamos Según sus palabras Y vivamos Con auténtica Semejanza humana Y a semejanza De la verdad Solo así Podemos recibir Sus promesas Y bendiciones Dios Todopoderoso Ha expresado Muchas verdades Todas ellas Para purificar La corrupción Humana Y salvarnos De las fuerzas Satánicas Y así Nos volvamos A Dios Y lo conozcamos Estas verdades Son los únicos Axiomas de vida Y enseñanzas Para salvarnos Suficientes Para cambiar El destino De una persona De forma Que pueda acceder A un hermoso Destino El reino De Dios Ya han Comenzado Los grandes Desastres Aceptar La aparición Y obra Del Salvador Es la única Vía Para que se Cumpla Su buena Esperanza Aceptar Toda verdad De Dios Todopoderoso Es la única Manera De recibir La aprobación De Dios Para recibir Su protección Y sus bendiciones En los desastres Para sobrevivir Y ser llevado A su reino Si la gente No acepta Toda verdad Expresada Por el Salvador Sino que Espera que venga El falso Dios Que imagina O un espíritu Maligno Que la salve Esa es una ilusión Terminará Con las manos Vacías Sin obtener Nada De sus esfuerzos Los falsos Dioses No pueden salvar A la gente Solo Dios En la carne El Salvador Puede salvar A la humanidad Y solo así Puede la gente Conseguir un buen Sino Y un buen Destino Dios Todopoderoso Dice El Cristo De los últimos Días Trae la vida Y el camino De la verdad Duradero Y eterno Esta verdad Es el camino Por el que El hombre Obtendrá la vida Y el único Camino Por el cual El hombre Conocerá a Dios Y por el que Dios lo aprobará Si no buscas El camino De la vida Que el Cristo De los últimos Días provee Entonces Nunca obtendrás La aprobación De Jesús Y nunca Estarás Cualificado Para entrar Por la puerta Del reino De los cielos Los que quieren Obtener la vida Sin confiar En la verdad De la que Cristo habló Son las personas Más absurdas De la tierra Y los que no Aceptan El camino De la vida Que Cristo Trajo Están perdidos En la fantasía Y así Digo que Aquellos Que no aceptan Al Cristo De los últimos Días Dios los detestará Para siempre Cristo es la puerta Para que el hombre Entre al reino Durante los últimos Días Y no hay nadie Y no hay nadie Que pueda evitarle Nadie puede ser Perfeccionado Por Dios Excepto Por medio De Cristo Tú crees En Dios Y por tanto Debes aceptar Sus palabras Y obedecer Su camino No puedes Simplemente Pensar En obtener Bendiciones Sin ser capaz De recibir La verdad O de aceptar La provisión De la vida Cristo viene En los últimos Días Para que a todos Los que verdaderamente Creen en Él Les pueda proveer La vida Su obra Es en aras De concluir La era antigua Y entrar En la nueva Y su obra Es el camino Que deben tomar Todos los que Entrarán En la nueva era Si no eres capaz De reconocerlo Y en cambio Lo condenas Blasfemas Y hasta lo persigues Entonces estás Destinado a arder Por toda la eternidad Y nunca entrarás En el reino De Dios Porque este Cristo Es el mismo La expresión Del Espíritu Santo La expresión De Dios Aquel A quien Dios Le ha confiado Hacer su obra En la tierra Y por eso digo Que si no puedes Aceptar todo Lo que el Cristo De los últimos Días Hace Entonces Blasfemas Contra el Espíritu Santo La retribución Que deben sufrir Los que blasfeman Contra el Espíritu Santo Es obvia Para todos Esto ha sido Todo Por el día De hoy Gracias por vernos Si quieres Aprender más verdades O tienes preguntas Te invitamos A dejarnos Un comentario Debajo Sigue con nosotros En busca De la fe verdadera Hasta la próxima De la fe verdadera Gracias por ver el video.